Hoy en La Calle Opina preguntamos sobre si los lanzaroteños siguen el debate de la nacionalidad canaria. No, no lo suelo. Yo suelo seguir toda la noticia normalmente. Algunas cosas soy menos preparado seguramente, siendo además un guiri. Pues en realidad prefiero no opinar sobre ese tema. Veo que lo que opino es que nada, que no se ve nada de nada. Siempre lo mismo, ahora lo mismo no dicen nada de nada, ni ayudas, ni nada de nada. Gracias.